Buenos días, tenemos ahora la parte 2 de la revisión y en esta parte van a estar incluidos Andrés Santiago Mital, Leandro Morales Carpintero, Diego Morales León, Lucero Moreno Molina, Jordán Ortigoz Acarro, Fernando Emanuel Otero, Esteban Hernández, Aldo Ramos Cruz, Luis Antonio Reyes Santos, Montserrat Romero Rodríguez, Nefi Isaac Sagún, Erick Andrés Sánchez Zavala, Rubén Omar Sotepox, Carlos Tamayo, Marisol Tellez Arenas, Julián Alejandro Tellez García, Suavec Teutle Huitzil, Erick Titla Guarneros, Luis Eduardo Tominaga y Diana Laura Zamudio Lezama. Comenzamos con Andrés Santiago Mital, esta es la actividad número 3, el ejercicio de tercera especie, la línea de la tercera especie está bastante bien desarrollada y las melodías tienen un buen sentido, la armonía también, los acordes están correctos, el punto que está siendo muy problemático es el problema de las quintas y octavas paralelas, es ahí donde está ahorita un problema que necesitas trabajar, porque ya lo demás, el entendimiento armónico, el impulso lineal y todo esto, la estructura de los acordes, esto ya está siendo mucho mejor entendido, pero las quintas y octavas paralelas, inclusive quintas y octavas directas, también son un problema. Aquí debes tener más cuidado en los resultantes, los resultantes son lugares donde se nos pueden colar estos defectos en la escritura contrapuntística de los paralelismos, entonces aquí por ejemplo, aquí tenemos de re a re y de mi a mi octavas paralelas, luego de mi a mi y de fa a fa octavas paralelas, de fa a fa y de sol a sol aquí, tenemos octavas paralelas constantemente, se están dando paralelismos de octavas entre la voz superior y la tercera especie, y esto es algo que te está pasando de manera recurrente. Ahora, aquí no hay que tener cuidado porque aquí sí hay un error armónico en cuanto a esta disonancia que dejaste por salto, ninguna disonancia se deja por salto, entonces esta cuarta, esta séptima, que están dejadas por salto, están fuera de los lineamientos que estamos siguiendo para nuestro contrapunto. Lo mismo que esta nota la, que es disonante con el bajo, este la está dejado por salto, entonces eso es un error grave, si es un error importante, porque las disonancias aquí deben tener una justificación bien clara, entonces en cuanto a la armonía, ese sí es un punto que no es bueno, y aquí al final volvemos a ver que hay una séptima por salto, y eso bueno, con las octavas paralelas que ya fuimos señalando. También hay que recordar que las quintas necesitan estar separadas por cuatro negras, entonces esta quinta que tenemos de mí a la y esta de re a la son dos quintas que están separadas por tres negras, sin embargo en este caso las puedes justificar porque son notas de paso, esas pueden, digamos, tolerarse. Entonces esos son puntos que sí debes tener mucho cuidado ahí porque sí hay problema. Ahora, otro lugar son los tritonos, y esto por lo regular nos da mucho problema el tritono. De sol a do sostenido tenemos la cuarta aumentada, por lo tanto este salto no es posible, y de sol sostenido a re tenemos aquí una quinta disminuida, por lo tanto aquí no puede ser usada como consonancia. En las voces extremas también hay problemas a veces de quintas directas, como en este ejemplo aquí tenemos una quinta, donde ambas voces suben en la misma dirección hacia esta quinta, y esa pues es también una relación que no es buena en nuestro contrapunto. Y en esta parte aquí está mal el cifrado porque de mí a mí en el bajo no es una sexta, es una octava y se forman octavas paralelas. Entonces, y aquí tenemos otra vez la cuarta aumentada, sol do sostenido, que no es bueno el procedimiento que tenemos ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con las quintas y octavas paralelas, este es un punto, digamos, como el más sensible que está apareciendo en el ejercicio, y no hay disonancias por salto, no existe esa figuración. De hecho, un punto que no es bueno es que las disonancias no están clasificadas, no están indicadas si son notas de paso, si son bordaduras, entonces estas disonancias por salto, pues no están dentro de ninguna de las posibilidades de la figuración melódica que hemos estudiado. Ahora pasamos a la última actividad, que es la cuarta especie. Aquí el compás 1 y 2 son correctos, pero fíjate que en el 3 hay un punto bastante extraño, y aquí sí hay un error bastante garrafal. Fíjate que el tenor primero está cruzado con el bajo, lo cual hace que este, ahí sí es un error grave. Después tenemos este salto de séptima que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna función dentro de la conducción vocal estricta que estamos llevando, y luego este mi que está escrito aquí formó una cuarta con el bajo, los cifrados se ponen del bajo hacia arriba, por lo tanto el mi forma una cuarta con el si, la cuarta no entra en el potencial armónico, y este mi forma una disonancia con re. Entonces el compás 3, ese todo el compás no, ese sí está mal. El siguiente compás también hay una debilidad, que es el unísono en tiempos fuertes, recordemos que los unísonos solo en los tiempos débiles, y los seguimos evitando en los tiempos fuertes. Esto para dar preferencia a que la armonía esté siempre como más plena, evitando por el momento los unísonos. El siguiente compás, en este caso sí está bien tratado este compás, el siguiente que sería el 5, no tiene problema. El siguiente compás, hay un problema general en cuanto a que estás cruzando las voces, pero esto tiene que ser algo consciente, porque aquí se ve como el cruzamiento está ocurriendo como un accidente, porque estás cruzando ahora el tenor con el bajo, y eso sí es un punto que hace que este compás completo esté mal. Después en el siguiente compás, ese está correcto, el retado de cuarta lo trataste bien, en el siguiente compás nuevamente, ese está bien, el retado de cuarta y los acompañamientos están en orden. El siguiente compás tiene un problema, en las voces extremas, estás produciendo una octava y es directa, entonces es el mismo problema que vimos en la especie anterior, y aquí hay algo que no tiene sentido y está mal el cifrado, este sí forma una quinta con el mi, entonces mi sí es una quinta, y combinada con la sexta forma la combinación 6 más 5, que nos da un problema armónico, porque ahí hay una disonancia que no está bien justificada, es decir, entre el sí y el do hay una novena que no está bien. Luego, el siguiente compás, en el siguiente compás está correcto, ese no tiene problemas, en este caso el unísono entre el sí y el sí, como está en tiempo débil, ahí no tiene ninguna dificultad, y el final, ese sí está mal completamente, está fuera de foco, pero recuerdo que esto creo que no se los había dado, pero nada más que deben tener más clara su conciencia armónica, es decir, acuérdense que los finales son cadencias auténticas, se usan las relaciones de quinto primero o de séptimo seis primero, entonces en este caso esto no corresponde a ningún final, estaba ahí equivocado la conclusión, y aparte esta quinta es disminuida. Ahora pasamos al ejercicio de Leandro, Leandro Morales, Leandro Morales Carpintero, aquí hay una dificultad entre las dos voces superiores, porque no están bien colocadas, aquí podemos ver, por ejemplo, como en el compás dos, se están cerrando en unísono, en el tiempo fuerte y por movimiento directo, lo cual no es un movimiento muy bien cuidado, y hay un problema en todo el ejercicio, aparte de las octavas paralelas que están aquí, por ejemplo, estas octavas paralelas y estas quintas paralelas que son totalmente malas, hay un problema que hace que todo el ejercicio esté mal, que el contrapunto de tercera especie son cuatro negras contra una, es decir, el compás es dos medios, y aquí aparecen solo tres negras en cada compás, está faltando una negra para completar los compases, entonces esto hace que todo el ejercicio esté incorrecto, deben ser cuatro negras por compás, comenzando el primer compás con un silencio de negra, entonces el ejercicio no está bien. Ahora el segundo ejercicio, que es el de la cuarta especie, en este caso el compás uno y dos, aquí está correcto, no tienes problemas, del compás tres, el retardo de séptima que tenemos aquí, este está bien tratado, no hay ningún problema en ese lugar, aquí este unísono que tenemos, este no es nada bueno, y no es nada recomendable este movimiento, porque si tenemos permitido el unísono entre tenor y bajo, está permitido ya desde cuatro voces, ya lo vimos, pero el problema es que entra por saltos en la misma dirección, entonces es bastante pobre este movimiento de las voces, armónicamente no tiene mucho sentido, después la armonía en el tiempo fuerte está muy vacía, ocho más cinco más cinco, aunque tienes la tercera más adelante, pero esto sumado al unísono, hace que este compás esté como muy hueco armónicamente, el siguiente compás, el cinco que es este, en este está bien tu retardo, el siguiente compás, también está bien en toda la relación armónica, no tienes problemas, y en este tenemos otra vez este unísono, por movimiento directo, entonces trata de no abusar de estos unísonos directos, aunque están permitidos los unísonos entre tenor y bajo libremente, pero tratemos siempre de esforzarnos por conducir, o sea conducir en el contrapunto significa, en el caso de los unísonos, abordarlos por movimientos contrarios, ahora, el siguiente compás, no tiene tampoco problema, tienes un retardo de cuarta, y este está correcto, en el siguiente compás, aquí si hay una cosa que es totalmente incongruente, el salto de séptima mayor, nunca hacemos saltos de séptima, en la conducción de voces, hablando en, y en un sentido estricto, del contrapunto severo, entonces ese movimiento, si es este, incorrecto, tendría que ser el sol de aquí, tendría que estar arriba, entonces simplemente, evalúen este tipo de movimientos directos, por brincos, así como está por saltos, ya son movimientos poco elegantes, y ahí podemos ver que, no hay una buena conducción, un buen equilibrio en la conducción de voces, estos movimientos directos, que se están dando constantemente, y con saltos, eso hay que evitarlo, después, la armonía, está en lo correcto, el final, este si está mal, el final si no, no tiene ningún sentido, este, y esta ligadura ya no va, esta ya no puede ir aquí, esta ligadura se tiene que quitar, entonces, este segundo ejercicio, está mejor, está más entendido, el anterior, pues si, todo estuvo incorrecto, en cuanto a que, no desarrollaste las cuatro negras, contra las redondas, y pusiste solo tres negras, en el ejercicio anterior, ahora continuamos, con el ejercicio, de Diego Morales, León, entonces, el desarrollo melódico, de la tercera especie, es bueno, está muy bien, y los desarrollos, del soprano, y del tenor, también son buenos desarrollos, nuevamente, los problemas, en los que se tienen que ir, concentrando, o teniendo más cuidado, es, con el tema, de las quintas, octavas paralelas, que ese es como, el tema ya, este, complicado, que está quedando ya, a pulir, dentro de la escritura, y, la posición de las voces, aquí en el compás 3, podemos ver, que la posición del soprano, y el contralto, no es una buena colocación, debido a que, el soprano, llega a unísono, con el contralto, y luego el contralto, este, rebasa, a la soprano, una nota más, y este unísono, está abordado, a través de una nota de paso, entonces, ahí, desde el punto de vista, estricto, del contrapunto, por especies, esto no es, una buena idea, ahora, aquí señalo, el problema, que hay que atender, con mayor cuidado, por ejemplo, aquí tenemos, las octavas paralelas, y de hecho, están indicadas, entonces, aquí, las líneas curvas, debieron de prevenirte, para evitar este problema, porque son tres octavas, consecutivas, y acá, tenemos quintas paralelas, tenemos esta quinta, de hecho, aquí está mal el cifrado, porque este es una octava, perdón, aquí está mal el cifrado, este es una octava, entonces, sí, ahí tendríamos que haber cifrado bien, y aquí hay un error armónico, esta sexta, que es la nota re, esta sexta, está combinada con la quinta, por lo tanto, esta nota es disonante, y no puede salir por salto, entonces, ahí tenemos un, un problema, este sería, la principal observación, la colocación de las voces, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo, donde están mal colocadas, podemos ver, como tienes un unísono, en tiempo fuerte, y luego el contralto, rebasa a la soprano, y de hecho, la contralto, se sale de tesitura, se sube más allá, del dos seis, un dos sostenido seis, ya es, dos sostenido, ya lo consideramos, ya fuera de, de nuestro rango, para la contralto, hasta un dos seis, sería el límite, entonces, aquí están mal colocadas, nuevamente las voces, que ese es el problema general, que estamos, este, detectando, en estos lugares, y bueno, estas serían las indicaciones, más importantes, aquí, por ejemplo, tenemos otra vez, octavas paralelas, de re a re, y luego en el tiempo fuerte, de mi a mi, ahí tenemos estos paralelismos, acá tenemos, aquí tenemos una quinta directa, por salto de ambas voces, lo cual no es nada bueno, y aparte se hace, esta octava, quinta directa, va acompañada, de este unísono, aunque aquí lo hiciste contrario, esto puede ser, pero si esta quinta directa, esta no es, no favorece, a la, a la riqueza armónica, entonces, eso si hay que, evitarlo también, y por último, en este compás, hay un problema, la quinta que tienes, entre re y sol, no es justa, es disminuida, por lo tanto, esta quinta no puede ir, porque, pertenece, al, este tritono, entonces, estos son problemas, como fundamentales, que hay que observar, tener, mayor control, en los problemas, de quintas y octavas paralelas, que ya los fuimos señalando, y que la colocación, de las voces, sea clara, que no hay estos cruzamientos, accidentales, donde ya están, las voces invadidas, y digamos, juntadas, y generando unísonos, como en este caso, aquí tienes, unísonos paralelos, y este, y bueno, es una escritura confusa, para el tipo de ejercicio, que estamos, intentando desarrollar, y bueno, y nada más, falta, falta todavía, la actividad número 4, por lo tanto, todavía no puede haber, entonces, derecho a evaluación, entonces, nada más, este, subir esa, en la fecha, que dimos como límite, para que no pierdas, tu, tu, derecho a evaluación, o examen, de, de este primer semestre, está faltando nada más, la actividad número 4, ahora, continuamos con, Lucero, Moreno, Molina, entonces, tenemos la actividad número 3, pero está faltando, la actividad número 4, entonces, hay que subirla, también, en la fecha, hasta el día 22, tenemos para poderla subir, para que no pierdan, este, una, no pierdan su evaluación, del primer semestre, entonces, en el ejercicio, Lucero, no está mal, desarrollada, la, la melodía, de la, cuarta especie, aunque hay puntos, que, no son lógicos, y que, están, pues, fuera de, de sentido, que es en este lugar, por ejemplo, esta línea recta, donde el cambio de compás, lo haces con un salto, y desde la sensible, ¿no? este movimiento, este si, no tiene, ninguna razón de ser, en realidad, ahora, vamos a ver del principio, del principio, aquí podemos ver, que tienes estas octavas, tienes esta octava, de la a la, y esta octava, de si a si, y de hecho, la indicaste, con las líneas curvas, y estas líneas curvas, debieron de, debieron de prevenir, para no cometer, este problema, de paralelismos, ya que está la octava, en débil, y la siguiente, está en fuerte, y están separadas, por menos de cuatro negras, estas se consideran, octavas paralelas, bueno, ese es un punto, que hay que tener en cuenta, porque se vuelve a repetir aquí, la octava, y tenemos otra octava aquí, una octava en débil, y una octava en tiempo fuerte, entonces, las octavas y quintas, la regla general, en el contrapunto, por especies, es que las separemos, por, las separemos, por cuatro negras, por ejemplo, aquí, volvemos a tener, este mismo problema, en las voces superiores, el mi con el mi, y el re con el re, estos son, problemas de paralelismo, ahí tenemos, esas octavas, que están siendo, consecutivas, las cuales están, como muy pegadas, en este caso, también tenemos, un problema, con estas quintas, las quintas, deben de estar, igual, separadas por cuatro negras, solamente, hay una excepción, en las quintas, que entre tiempos débiles, si una de ellas, o las dos son de paso, se pueden tolerar, en este caso, no, esta quinta, y esta quinta, están por saltos, no son de paso, y tienes esta quinta, y esta, de hecho, están mal, no, están aquí, perdón, está aquí la quinta, con el bajo, y aquí está la quinta, separadas por tres negras, y se consideran, como problemas, de paralelismos, dentro del rigor, de las especies, entonces, esos son puntos, que debes, tener cuidado, entonces, otro tipo, de problemas, por ejemplo, son, el dejar, las disonancias, por salto, como en este caso, la cuarta disonante, está dejada, por salto, ese es un error, que consideramos, siempre grave, dentro del contrapunto, por especies, y este salto, en el cambio de compás, el problema, es que es de cuarta aumentada, entonces, esta cuarta aumentada, nuevamente, y luego vuelve, la cuarta aumentada, es un intervalo, que se debe de, evitar, completamente, no hay posibilidad, de utilizarlo, y bueno, estar más pendiente, también, en general, de los intervalos resultantes, como en este caso, acá tenemos, aquí tenemos, de mi hacia una quinta, y de sol re, a sol la re una quinta, están pegadas, por lo tanto, son quintas paralelas, entonces, el sistema de líneas curvas, nos debe servir, precisamente, para detectar, esos problemas, de paralelismo, recuerden, que es muy riguroso, el contrapunto, como lo estamos estudiando, y las quintas y octavas paralelas, es como un, un punto, que, que, no condice, con la esencia, del contrapunto, que busca la tensión, y el movimiento, las quintas y octavas paralelas, rompen el sentido, como de oposición, ahora, el contrapunto académico, eso lo lleva, un poquito, como al extremo, aplica reglas, muy estrictas, sobre de eso, que inclusive, a veces, no son reglas, que exactamente, siguen los compositores, pero lo que trata, de transmitir, es de, de evitar, en la escritura, aunque un poco, con mucho rigor, evitar en la escritura, cualquier elemento, que debilite, el sentido, de la polifonía, entonces, en estos casos, es importante, que las líneas curvas, que son escritas, sirvan, como un medio, para prevenirnos, de no cometer, esos paralelismos, bueno, está faltando, la actividad 4, entonces, por el momento, por el momento, no hay derecho, a evaluación, hasta que estés, al corriente, ahora, el ejercicio, de Jordán, Ortigosa, entonces, aquí, el problema, un problema, que empezamos a encontrar, en el principio, acuérdense, es la posición, de las voces, entonces, estos cruzamientos, de tenor con bajo, definitivamente, esos hay que evitarlos, esto, si lo consideramos, un error grave, y si sería, un error garrafal, el dejar que el tenor, se vaya tan grave, que se cruce, con el bajo, ese sería, un primer punto, que observaríamos, en este lugar, el segundo, son problemas, que a veces, se dan, en la colocación, de las voces, como en el compás, número 2, donde la nota, si de la soprano, ya está en unísono, con, el contralto, pero además, el contralto, el problema, es que llega a ese unísono, por una nota de paso, y después, se cruza, con, en la siguiente nota, ese tipo de formas, no las vamos a utilizar, en la escritura severa, sino lo que vamos a buscar, es que los unísonos, se llegue a ellos, por salto, en los tiempos débiles, y se salga, por movimiento contrario, pero, no vamos a buscar, ahorita, este tipo de, 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 cruzamientos, en las voces, esto se vería, ya, en una etapa, más avanzada, de la escritura, porque, por el momento, eso, a veces, tiende, a desorganizar, nuestra escritura, y no se entiende, es poco clara, en este lugar, aquí es importante, evitar el salto, de cuarto aumentada, y este si es un procedimiento, que está totalmente descartado, este arpegio, sobre un acorde disminuido, es un arpegio enorme, y aquí se pierde, el sentido de la línea, y sobre todo, con la cuarta aumentada, entonces, eso, no es un buen punto, y además, que se duplica, la sensible, el sol sostenido, se duplica, en tiempo fuerte, pero por movimiento directo, entonces, ahí, no tiene, mucho sentido, ese movimiento, está bastante, pues, como ilógico, en ese lugar, en este lugar, está mal, entendida la armonía, ya que aquí, hay una flexión, a la mayor, y aquí, tú estás cifrando, como cuarto, quinto, entonces, ahí no se comprende, quinto de quién, y cuarto de quién, está mal determinada, la armonía, y ese es un punto, que no es bueno, aquí volvemos a tener, el problema, de colocación de voces, el contralto, está muy elevado, y muy elevada, y está ahora, unísono, en tiempo fuerte, con, la soprano, y en el siguiente, compás, se pone peor, porque ahora, el soprano, ya está cruzada, con la contralto, esos recursos, no quiere decir, que no se usen, en la polifonía, la cuestión, es que se van usando, como esto es una instrucción, paso a paso, se van usando, recursos cada vez, más abiertos, conforme se avanza, pero, ahorita, lo que se ve, es como una desorganización, o sea, es decir, todavía no se ve, un buen control, del contrapunto, de las voces, y este tipo de cruzamientos, ahorita, se ven como, más bien, más como un error, que como un recurso musical, entonces, hay que evitarlos, ahora, en general, la forma, no está mal del ejercicio, nada más, hay que ir teniendo cuidado, con esos puntos, que he ido señalando, y una parte importante, es, los problemas, de los paralelismos, que es lo que, a todos, nos da como lata, y es como la parte, más tediosa, a veces, de la escritura estricta, que tenemos, por ejemplo, este sol, sol, octava, con este, la, la octava, ya está formando, octavas paralelas, eso es un, tema, que siempre enfatizamos, y tratamos de, corregir, el estar pendientes, de esos momentos paralelos, y sobre todo, entre las, entre los, intervalos resultantes, que ya hemos hablado de eso, ahora, en cuanto al ejercicio, número, cuatro, de aquí, nada más, este, traten de que la imagen, esté mejor colocada, porque aquí se ve como, si estuviera un poquito acostada, y eso dificulta, la revisión, entonces, en el compás, uno, tenemos, mi menor, estás bien, en el compás dos, del dos al tres, tenemos todo un problema, porque otra vez, el tenor, está cruzado con el bajo, entonces, ese es un problema generalizado, en muchos compañeros, y compañeras, que están usando eso, ahora, si vemos que hay dos ochos seguidos, ahí ya no, ya no, ya no le podemos dar ni vuelta, o sea, son octavas paralelas, y es un error, si, y luego sigue un cruzamiento, no hay, cuando tenemos estos ochos pegados, o cincos, no hay nada que los justifique, o sea, ahí, aunque digan, es que no se puede hacer más, tenemos que borrar, corregir, y volver a ensayar, así es este tipo de ejercicios, una vez que, no sé, no vamos a exceptuar, ese tipo de relaciones, como estas octavas paralelas, porque ya no haya alternativas, tenemos que borrar, e intentar otros caminos, de eso se trata, de prueba y error, en este tipo de ejercicios, entonces, el dos y el tres, ya no podemos ni considerar los retardos, están todos mal, debido al cruzamiento del, del tenor con el bajo, ese sería un problema importante, a tener en cuenta ahí, en el, en este compás, donde está el retardo de novena, este compás, es correcto, este está bien, el siguiente compás, tenemos también, una buena idea, ahora, en este compás, está un error, que es bastante frecuente, que combinan a la sexta, con la quinta, al mismo tiempo, sabemos entonces, que es disonante, de sol a fa, es una disonancia, por lo tanto, esto no tiene ninguna razón, de decir, recordemos, que la sexta, más la quinta, no está dentro del potencial armónico, como lo hemos estudiado, el siguiente compás, vuelve a estar mal, debido al cruzamiento del bajo, con el tenor, y aquí la contralto, ya está fuera de tesitura, aquí el bajo, el tenor se cruzó, con el bajo, y aquí la contralto, está fuera de rango, ya está fuera de tesitura, y nos produce este unísono, en tiempo fuerte, que ahorita, lo seguimos evitando, y nuevamente, el final, pues el final, no tiene ningún sentido, está totalmente, fuera de lógica, no tiene ninguna razón de ser, tiene estas octavas paralelas, falta la sensible, y está cruzado el tenor, con el bajo, entonces, esos son puntos importantes, a considerar, y a tener cuidado, en la escritura, ahora continuamos, con el ejercicio, de Fernando, Emanuel, Otero, García, entonces, aquí tenemos, el ejercicio, de tercera especie, entonces, el ejercicio, no va mal, este, solo que vamos a señalar, algunos puntos, que si son, problemáticos, primero, tener en cuenta, que nuevamente, el tema de las octavas y quintas, separadas por, cuatro negras, entonces, en este caso, en los resultantes, tenemos esta octava de la ala, tenemos luego, esta octava de así a así, y esta octava de la ala, y estas octavas, están separadas, por menos de cuatro negras, y lo que es peor todavía, es que esta octava, la última, está cayendo en el tiempo fuerte, entonces, esos se consideran, como problemas, a evitar, dentro de, del contrapunto, escrito por especies, otra dificultad, y que ha ocurrido, ya en muchos compañeros, es el problema, de la colocación, de las voces, y podemos ver, que con frecuencia, ha habido muchos problemas, en la colocación, del tenor, de la soprano, y el contralto, y también ha habido problemas, en el tenor, y en el bajo, aunque tú no tuviste, problemas de cruzamientos, en el tenor, pero la soprano, con el contralto, si tiene una mala posición, aquí podemos ver, en el compás dos, como tenemos, el unísono, en este caso, a través de una nota de paso, entonces, desde el punto de vista, de la escritura estricta, por especies, no hablando, desde un punto de vista, histórico, estilístico, de palestrina, y esto, sino, en este sistema, de adiestramiento, del contrapunto, por especies, esto se considera, como algo que, a evitar, por el momento, entonces, unísonos, de esa forma, los vamos a evitar, y luego, lo que es todavía, más, este, problemático, es que, en el compás, cuatro, tenemos, ahora, el unísono, en tiempo fuerte, y con las voces, cruzadas, y luego, del cruzamiento, sales, a otro unísono, en el siguiente tiempo, en el siguiente compás, de fa, fa, y de sol a sol, tenemos estos unísonos paralelos, que, en definitiva, se consideran, como problemas importantes, y aquí, en este compás, volvemos a ver, como, las voces se aglutinan, y tienes, este unísono, nuevamente, a través de una nota de paso, o sea, darle espacio a cada voz, y no aglutinarlas, darles a cada una, como su lugar, su colocación, y usar los cruzamientos, muy de vez en cuando, por breves momentos, y por momentos contrarios, es la idea, que estamos siguiendo, dentro de este modelo, de escritura estricta, si, y todo, la finalidad, de las reglas severas, que, pueden ser tediosas, y, y dificultan los ejercicios, pero tienen la finalidad, de dar orden, y proporción, esa es la finalidad, ya que cuando, la escritura, está muy bien dominada, y hay bastante dominio, es cuando comienza, ya, a relajarse, ciertas reglas, pero de una forma artística, de una forma musical, ahorita no, ahorita estamos, en un mero proceso, de entrenamiento, y ahí si se requiere, como observar con rigor, estos principios, entonces, esos serían, algunos puntos, ahí, ahora, en esta parte, quiero señalar, que esta es una parte, muy poco afortunada, en cuanto a forma melódica, y nuevamente, en cuanto a colocación, de voces, aquí podemos ver, que, el, el contralto, tiene esta línea recta, y luego, hace un arpegio, se sigue en esta línea, hace una disonancia, de segunda menor, con, con el soprano, y se cierra en unísono, y luego, después, repentinamente, esta línea, de una manera, muy brusca, se corta, saltando, en el cambio de compás, lo cual, es todavía, pues nada, este, elegante, para la conducción, luego, aquí, entre los resultantes, entre este sí, y este sol sol, tenemos octavas paralelas, octavas separadas, por menos de cuatro negras, y luego, tenemos, este sol sol, y este la la, tenemos las octavas consecutivas, de manera inmediata, es decir, ahí, son paralelas, y siguen, este la la octava, sigue, con el sol sol, de aquí, haciendo otra octava paralela, entonces, estas serían, como alguna de las observaciones, que haría en este ejercicio, donde estamos viendo, pues este, estos problemas, de paralelismos, en los resultantes, es más fácil, tener esos errores, en estos ejercicios, porque tenemos cuatro negras, por compás, pero bueno, estas son algunas, de las observaciones, que podríamos hacer, por ejemplo, aquí también te indicaría, esta quinta directa, entre las voces extremas, y aparte, el movimiento de la melodía, por cuartas, en la melodía, por cuartas consecutivas, donde esos movimientos, los evitamos también, en la escritura estricta, y aquí puedes ver también, como tenemos, siempre, como esta, esta tendencia, a aglutinar voces, y eso, le resta claridad, a la conducción, es decir, el aglutinamiento, aglutinamiento de voces, quiere decir, que, que las voces, como que, ya no se comprende, en donde están, digamos, como, cuál es, su carril, no, como que se invaden, unas a otras, y empieza a haber choques, unísonos, entonces, eso lo vamos a evitar, luego, el ejercicio número cuatro, el número cuatro, es relativamente, más sencillo, que la cuarta especie, que la tercera especie, aquí, el compás uno y dos, están, bien, el compás tres, también está, en lo correcto, no tienes problema, compás número cuatro, aquí también, no vemos problemas, está muy bien, los retardos, están bien tratados, bien producidos, ahora, nada más, en este compás, si hay un error, aquí tienes, a la nota de resolución, de la séptima, que es la sexta, y esta sexta, la estás duplicando, en el momento del retardo, esa es la regla general, que ya habíamos discutido, en el contrapunto, de cuarta especie, que, la nota de resolución, del retardo, no debe estar, al mismo tiempo, que el retardo, que es lo que está ocurriendo, en este lugar, y lo mismo ocurre, en el compás siguiente, tenemos el mismo error, el retardo de cuarta, resuelve en tercera, y este mi, que es la resolución, está al mismo tiempo, en el momento del retardo, en esta voz, o sea, el mi está duplicado aquí, en el mismo momento, que el retardo, esos son errores, a evitar, lo mismo tenemos aquí, el mismo error, re, es la nota de resolución, de la cuarta, y este re, lo estás duplicando, en el tenor, en el momento del retardo, entonces, ahí, se omitió, lo mismo, en la siguiente, en el siguiente compás, otra vez, la nota de resolución, está duplicada, en este caso, en el soprano, en el momento del retardo, entonces, todo eso hace, que, pues, esté incorrecta, la cuarta especie, lo mismo, en el final, aquí podemos ver, como la resolución, que es en la nota la, la nota la, que es la resolución, está duplicada, en el tenor, eso, definitivamente, queda totalmente, descartado, en la escritura, estricta, de la cuarta especie, es una regla general, que también observamos, en el contrapunto de Bach, sin embargo, es, la excepción, que fue lo que tú hiciste aquí, ocurre, más en la escritura, por ejemplo, orquestal, o música de cámara, se puede usar, ese tipo de excepción, pero no en la escritura, estricta, y, y aún hasta el contrapunto de Bach, esto no es, lo, lo regular, estar duplicando, la resolución, en el momento del retardo, entonces, en este caso, la cuarta especie, no está bien entendida, la, en el sentido, de las resoluciones, pues, pasamos al ejercicio, de Esteban Peña Hernández, en la tercera especie, y este, en este caso, está, está, tiene buena forma, la melodía, de la, de la tercera especie, pero tenemos, nada más, algunas observaciones aquí, entonces, la primera, por ejemplo, es que tienes estas quintas, este cinco, y este cinco, separados solo por dos negras, en este caso, se permite, y digamos, se disimulan, esas quintas bastante, porque están, por movimiento contrario, la primera está abierta, y la segunda, está más cerrada, y están entre los débiles, así que esa, no tendría como problema, lo que yo veo, como no muy afortunado, es la posición del tenor, al inicio, tienden, ha habido este problema, como que tienden, a escribir al tenor, muy grave, y a veces, a ponerlo en posiciones, que no son, precisamente, las mejores, y luego salimos, por este salto doble, entre el bajo, y el tenor, para poner al tenor, en una mejor posición, no es un error, nada más, una observación, que el tenor, a veces, tienden a ponerlo, en lugares, que no son, precisamente, los mejores, probablemente, aquí, hubiera quedado, sin mayor problema, en lugar de la nota fa, la nota la, y hubiera sido, mucho más, este, algo que le hubiera dado, más equilibrio, proporcional al tenor, ahora, en el compás 3, aquí hay un recurso, que no hemos usado, y de hecho, no están, todas las disonancias, no están clasificadas, aquí no está, indicado, si este es de paz, o es bordado, y aquí tenemos, dos disonancias, saltando en medio, eso, ese recurso, nunca lo vimos, entonces, este lo contamos, como un error, porque ahí tenemos, dos disonancias, consecutivas, si, ese, ese punto, si no lo vamos a, a tomar como bueno, este de aquí, dos disonancias consecutivas, por salto, es decir, el doble bordado, no lo hemos incluido, todavía en la escritura, porque, ese se reserva, o lo podemos reservar, hasta el contrapunto instrumental, después, más adelante, el siguiente compás, no tiene problemas, este, importantes, este compás, el que sigue, en general, no es tan mal, la estructura del ejercicio, nuevamente, hiciste, estos dobles disonancias, que las vamos a evitar, esas si las vamos a quitar, esta doble disonancia, que está aquí, hiciste después, la sensible duplicada, por momento contrario, eso, y por grados conjuntos, entonces, eso está bien, no tiene, como, gran problema, y, posteriormente, lo que yo siento, aquí un poco forzado, tal vez, es el sol sostenido, regresando al mi, tal vez, podríamos buscar, otra nota, ahí, del mismo acorde, para pasar el compás, pero bueno, no está, no está mal el ejercicio, casi no tienes, muchos problemas, salvo este compás, que si también tiene, este tiene un problema armónico, aquí podemos ver, que la nota re, está mal cifrado, mi es una quinta, y re es una cuarta, y este re, no es consonante, es una cuarta disonante, que dejaste por salto, entonces, este re, ese si está, incorrecto, si, ese si no tiene, no está bien, posteriormente, otra vez, volviste a hacer, las dobles disonancias, por salto, eso lo vamos a evitar, ahorita, no, no estamos usando, ese recurso, pero en general, el ejercicio, no está mal, va teniendo buena forma, y no estamos encontrando, con tanta frecuencia, problemas de las quintas, y octavas paralelas, entonces, en general, no está mal el ejercicio, lo que si, es que estás abusando, de estos dobles disonancias, que las vamos a quitar, esas si las vamos a contar, como malas, y aquí un punto, que si es malo, y esto pues, si este afecta, un poquito al ejercicio, es que aquí, te faltó el tenor, aquí se perdió el tenor, y ya no sabemos, qué pasó, y aquí la posición, no es buena, con este unísono, en tiempo fuerte, unísonos en tiempo fuerte, lo seguimos evitando, en general, el ejercicio, tiene una buena disposición, y no va mal, está, está, está bien trabajado, ahora, nada más, las indicaciones que di, ahora, el de cuarta especie, este sí, lo vamos a descartar, y no lo vamos a poder revisar, porque está mal la escritura, las plicas, y las ligaduras, son necesarias, esto pareciera, que el ejercicio, está como improvisado, y hecho, como, en último momento, y aquí podemos ver, que inclusive, hay cruzamientos, y hay posiciones, un poco extrañas, vamos a ver, es que es por la escritura, que no se ve muy claro, no está bien, la posición, de las voces, entonces, ese sí, es un punto importante, la presentación, y la escritura, también se toman en cuenta, entonces, sí, la falta de ligaduras, y de esto, porque yo, lo que estoy leyendo aquí, es que, esta voz, está en otro compás, está en dos enteros, mientras que las voces, restantes, están en dos medios, entonces, debido a eso, este ejercicio, pues, si lo tomamos, como malo, entonces, en general, el de la tercera especie, está bien, y no, no, ese trabajo, no, no va mal, y ahora, pasamos al ejercicio, de Aldo, Ramos Cruz, entonces, de Aldo, tenemos aquí, su ejercicio, de tercera especie, compás, uno y dos, están correctos, aquí, está señalando, estas quintas, pero, son bordaduras, están clasificadas, esos están bien, el compás tres, no vemos, que haya problemas, importantes, nada más, aquí, esto si se consideraría, el sí con el sí, y el do con el do, que de hecho, los indicaste aquí, pues, si se consideran octavas, y dentro del contrapunto estricto, si habría la, la idea, de evitarlas, mejor, aunque, en este caso, no es tan mal, la forma del ejercicio, o sea, ya, hablando ya, de una cuestión, ya más abierta, cuando, se han comprendido, bien las reglas, se puede, a veces, tomar algunas excepciones, cuando ya empieza, a ver un sentido musical, cuando ya, no se ve, que, los errores, las excepciones, aparecen como errores, o, 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 como, un poquito, como caótico, entonces, en este caso, estas octavas, digamos que formalmente, se tendrían que evitar, pero, no está, del todo mal planteado, el desarrollo, de tu melodía, de tus contrapuntos, y el sentido armónico, entonces, yo lo, yo las considero como tolerables, aunque, formalmente, se tienen que evitar, después, en, en lo que sigue, nada más aquí, si, te recomendaría, que este unísono, que es a través de una nota de paso, eso si, lo evitaras, entonces, la sugerencia es que aquí, fuera al revés, que el sol saltara a mi, y de mi fueras a fa, es decir, el fa pasarlo, al otro lugar, entonces, sol, mi, fa, sol, y eso sería, ajustando ya el unísono, a los tratamientos estrictos, que hemos estudiado, lo demás está muy bien, aquí podemos notar, que el tema está bien trabajado, está bien entendido, y aquí nada más hay que observar, que esta quinta no es justa, es disminuida, y por lo tanto, quedan dos notas de paso consecutivas, es un recurso, dos notas de paso consecutivas, es un recurso, que se puede utilizar, ya ocasionalmente, en estos ejercicios, aunque no hay que abusar tanto de eso, ahora, aquí nada más, si en la posición del alto, y el soprano, aquí nuevamente, si hay un problema, como ya hemos notado, en varios compañeros, y es que el contralto, ya está fuera de tesitura, y además, está cerrando a unísono, a través de una nota de paso, entonces, eso, ese sería un punto que, a evitar, y que no es, este, bueno, después, lo que sigue, está bien desarrollado, hay un esfuerzo, hay un esfuerzo constante, por dar un movimiento, a las voces, para evitar también, problemas de paralelismo, y que la armonía, no se debilite, en ese sentido, este giro melódico, si tiene dureza, no es muy bueno, porque tienes un salto de sexta, y luego, sigue en la misma dirección, hasta do, y en los extremos del giro, se forma una séptima mayor, o sea, la sexta, más la séptima formada, este es un giro, de mucha dureza, y aparte, el problema, es que este unísono, lo estás bordando, en la escritura estricta, no se bordan unísonos, tendríamos que buscar, otra alternativa, en ese lugar, y aquí, si tenemos un error, aquí si se te pasó, que la cuarta, no entra en el potencial armónico, si, el acorde de sexta y cuarta, no se usa como acorde real, en el contrapunto, entonces, estricto, entonces, la cuarta, este si es un error, y esos serían los principales puntos, bueno, en general, el ejercicio, no está mal, salvo esos detalles, aquí tenemos otro, el salto de dos sostenido a sol, es una cuarta aumentada, que se necesita, evitar, pero en general, no está mal, está bien trabajado, hay un, hay una, una buena conciencia, de lo que se debe hacer, y evitar, y son errores, que van surgiendo, de forma natural, en el siguiente, en la cuarta especie, aquí, el compás uno y dos, están muy bien, el tratado de novena, está bien tratado, el de séptima, también tiene un buen tratamiento, no vemos problemas, de paralelismos, propios de la especie, de la cuarta especie, aquí, aquí podemos ver, que hay un cruzamiento, y que está indicado, por el asterisco, pero es correcto, en este caso, aquí podemos ver, que el cruzamiento, si es un recurso, siempre viable, en el contrapunto, por supuesto, pero hay que usarlo, con orden, y con, y digamos, de una manera, más consciente, entonces, aquí está, por un breve momento, y luego, se sale del cruzamiento, por un momento oblico, y las voces, regresan a su posición natural, eso es muy bueno, los retardos, están bien tratados, no hay problemas, el siguiente compás, también, no tenemos, problemas, está bien, el tratado de cuarta, igualmente, está bien tratado, este unísono, no tiene problema, nada más, aquí, si hay un error, aunque está indicado, el cruzamiento, de tenor con bajo, este, si es un, un cruzamiento, poco efectivo, aunque lo estás haciendo, por oblico, y saliendo por contrarios, te puedes defender, y lo usaste, solo en un compás, no se ve, tanto como un error, se ve como un recurso, es que quiero, dejar claro, que hay una diferencia, entre, entre, exceptuar las reglas, y entre, exceptuarlas por error, este, como una desorganización, es muy distinto, cuando corregimos, las quintas paralelas, eso no quiere decir, que no haya quintas paralelas, en la literatura musical, el mismo Bach, tiene a veces quintas paralelas, pero tenemos que ver, que son, casos, donde se usan, con mucha habilidad, y que dan un buen efecto, nosotros, como estamos, en una etapa, de, de mera formación, muy primaria, en la escritura musical, no es un, no es un curso, de escritura avanzada, sino de básico, de escritura, por eso seguimos, reglas tan estrictas, para dar orden, en este caso, es un ejemplo, donde este cruzamiento, que de hecho, es bastante malo, no es bueno, el cruce, de tenor con bajo, pero se ve, hasta cierto punto, se ve razonable, aunque yo lo hubiera evitado, en lo personal, se ve razonable, ahora, lo que si no es bueno, es que el contralto, aquí si ya está fuera, de tesitura, está demasiado alto, el contralto, y luego vemos, esta línea recta, con el salto de sexta mayor, y en la misma dirección, definitivamente, aquí la melodía, pierde proporción, esto si no es bueno, y esto si recomendaría, que lo evitaras, lo más posible, y al final, el cruce, al final, el final, pues si no, no hay un sentido, de conclusión, de final, el final, si está mal, el quinto, seis, cuatro, no va ahí, y no, no sería el final, y estabas poniendo, una cuarta, como si fuera consonancia, en general, estaban muy bien, desarrollados, los ejercicios, y bueno, estas son las indicaciones, principales, que observaríamos, los ejercicios, y, los ejercicios, que, Gracias por ver el video.